¿Quién como Dios? Nadie como Dios y después de Dios nadie como la Santísima Virgen María. Vamos a hablar de una fiesta muy especial que celebramos este 29 de junio y es la fiesta de San Pablo y de San Pedro, apóstoles de Cristo. Todos hemos escuchado hablar en alguna ocasión desde el principio, nuestro Señor Jesucristo nos ha hablado de la vida de San Pedro. Vamos a enfocar en él inicialmente y vamos a recordar cómo San Pedro fue escogido por el Señor junto a su hermano Andrés. San Pedro era un hombre humilde, con poca formación, era poco instruido, pero no era un hombre muy dispuesto, era un hombre muy entregado, era pescador de la aldea de Genesaré, del lago de Genesaré. Él siguió firme a los pies del Señor, dejándolo todo, se convirtió en pescador de hombres. San Pedro lo vemos a lo largo de las Escrituras. Vemos cómo el Señor en él, llamado Simón, cambia el nombre y lo llama Pedro. El Señor le da ese nombre porque Pedro significa la roca. Y vemos cómo en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, versículo 16, el Señor le dice, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Pedro es la roca y sobre él está fundamentada la iglesia. Vemos cómo fue él, nuestro primer Papa. Y había una sucesión apostólica de 266 Papas a partir de él hasta llegar a nuestro querido y amado Papa Francisco. Vemos cómo San Pedro estuvo presente también en el momento de la transfiguración del Señor. Vemos cómo también estuvo cuando el Señor les dice que entren mar adentro y lancen las redes al lado derecho. Ellos le dicen que estuvieron toda la noche y que no habían pescado nada. Sin embargo, Pedro obedece y lo hace. Y allí ocurre la pesca milagrosa. También vemos cómo San Pedro también acompañó a Jesús en el momento de la oración en el huerto, en Getsemaní. Y vemos cómo el Señor les dijo que estuvieran atentos y que estuvieran orando para que prepararan la obra. Pero ellos durmieron. Al momento de apresar al Señor, Pedro desenfunda su espada y corta una oreja a uno de los servidores de los sumos sacerdotes. El Señor allí le habla y le dice que recuerda que él lo va a negar tres veces. Y todos nos recordamos de la negación de Pedro, las tres veces que negó el nombre de Jesús. Pero vemos cómo ha sido un hombre sobre quien el Señor ha dado toda su confianza, sobre quien fundamentó la iglesia. Ahora vamos a hablar de Saulo. Saulo de Tarso, más conocido como San Pablo. San Pablo, desde sus inicios, fue persecutor de la iglesia, fue perseguidor de los cristianos. Y vemos cómo persiguiendo a los cristianos, él cae en tierra al ver una luz divina. Y el Señor le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo queda ciego y le dice al Señor que qué quiere hacer de él. El Señor le dice que entre a una aldea y que allí recobrará la visión. A partir de allí, San Pablo se hace el discípulo dócil y el discípulo sensible. Es un auténtico enamorado y es por medio de quien el Señor nos invita a evangelizar. San Pablo tuvo un cambio total, una conversión enorme, impresionante. Algo muy hermoso que lo llevó a ser perseguido a causa de la fe cristiana. Entonces, a eso estamos invitados. Con esta fiesta tan importante, también celebramos el Día del Papa. Pues al celebrar a San Pedro y a San Pablo, hemos celebrado el papado, ese misterio tan bonito. Entonces hoy vamos a unir nuestras oraciones al Señor, dándole gracias por la vida de todos los pontífices. En especial en estos momentos por la vida del Papa Francisco. Y entreguémosle al Señor nuestras oraciones y nuestras súplicas. Pidiéndole al Señor que ayude al Papa en sus decisiones, que le conceda el don de la salud. Pues Él es nuestro pastor aquí en la tierra y el representante de Cristo en nosotros. Y después de Dios, nadie como María. Que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes.